5 minutos, ¿puedes dejar de morir por solo 5 minutos? Hola babies, ¿cómo están mis corzones de pollo hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy Y sean bienvenidos una vez más a 100 baby challenge Madison, ¿acaso no sabías que el ataúd es para los castigados? Te voy a castigar otra vez mandándote a dormir ahí Pero bueno chicos, aquí estamos nuevamente y de regreso con la serie 100 baby challenge Este reto en donde ya saben que tenemos que... Más bien, debemos tener 100 bebés Y recuerden que las criaturas sobrenaturales valen por 2 bebés Entonces, llevamos actualmente 18 me parece, si no mal recuerdo Madison, te va a caer un rayo allá afuera, mijita Yo te lo digo, no es muy normal Compré este telescopio para mis niños para que mejoraran sus habilidades y todo eso Pero la gente encuerada no se acaba O sea, ¿qué barrio es este? Yo me vine a un barrio exhibicionista No puede... ¡Hay un niño! ¡Señora! ¿Qué le pasa? Ahí ya se pone ropa, ¿no? O sea, desconsiderada A ver, una pregunta ¿Qué hacen los niños fuera? Con una tormenta eléctrica Claramente que hay aquí O sea, de veras No puedo con esto porque estás mortificada, cariño Basta de mirarme Sufré un cambio y tu hermana está igual Ok, las dos están igual Espero que muy pronto lo puedan superar Vayan a hacer la tarea, niñas Mis bebés están teniendo una conversación intelectual en el baño A ver, ahorita yo creo que Madison vas a tener que... Y se une, Laguna se une a los niños A su conspiración de cómo acabar el mundo Llenando pues todas las casas de patos O no sé En verdad no entiendo la vida Pero bueno, Madison me preocupa que estés ahí Un conocido me ha estado, cállate Cállate, cállate Ok, chicos Les digo, no sé por qué hay niños afuera Aquí toda la gente está loca En serio, la gente está totalmente perdida Y que... ¡Cayó un raya por allá! Perfecto, chicos Y bueno, tenemos por aquí algunas cosas No entiendo esto De cocción desestresante Obra de Michael Clementina No sé qué hizo Pero me da mucha curiosidad A ver, Madison, por favor Prueba esto Tú también de encuerda Santo cielo O sea, no puedo No puedo Y bueno, mi árbol de dinero Todavía no crece, chicos Así que aún no puedo ganar dinero con esto Pero me urge Me urge ser millonaria Para ya cambiar Y remodelar esta casa Que estoy desde hace mil años Diciendo que quiero hacerlo Pero es que sí quiero hacerlo Ok, no sé qué me bebí No tengo idea de qué fue lo que bebí Pero bueno De cocción desestresante No entiendo ¿Qué pasó? Mirar A ver, vamos a guardar todas estas cosas, chicos A ver qué onda Y Madison, por favor, métete ¿No ves que a este señor ya le cayó un rayo? Y aún así sigue caminando por ahí Ok, ya nos vamos dentro Nos vamos dentro, por favor Ay, ok ¡Ah! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¡Estoy en casa! Esclima inútil Estoy en casa Este juego me odia No estoy a salvo Ni en mi propio rayo O sea Ni en mi casa estoy a salvo A ver, hija Tranquilízate Está mortificada Tenemos un espejo aquí Creo que ni siquiera tenemos espejo de este lado Mis niñas creo que sí tenían Oigan, no tengo espejos en mi casa ¿Qué onda? A ver, tranquilízate Vamos a darse una charla motivadora, por favor Y luego también a mi otra niña Que está totalmente fatal Si yo se cae en rayos del techo, hija O sea No puedo con eso ¿A dónde vas? Quería salir corriendo No sé a dónde No se sienten a salvo Ni en su propia casa Tenemos a gente afuera Claudín, gracias por venir ¿Qué tal que me muero? Y tú siempre me... ¡Ah! Ya casi es el cumpleaños de Madison Espero no estar así como electrizante Y al tocar algo me dé un toque O no sé Ok, chicos Vamos a preparar la comida Y la señora de la limpieza Creo que no ha venido, chicos O sea, de verdad Hace rato tenía platos aquí flotando No entiendo por qué Pero bueno Parece que por el clima... ¿Qué es eso? ¿O rayos se fue la luz? No Alexa ¿Hay luz? Vamos a tener que salir hasta mañana Calidad mediocre A comer todos Ay, no lo puedo creer Perfecto, chicos Pues bueno Vamos a llamar a comer a todos mis niños Porque parece que ya tienen hambre Ya las mandé a darse charlas motivadoras Y aún así no se les quitan esos estados Estoy preocupada A ver, Nieves, por favor Ven a comer, cariño Que seguramente tú también tienes hambre Vamos a comer una sopa mediocre de marisco Claro que sí No importa Todo está bien A ver, aquí todos mis niños Invitamos a Claudine Y también a Michael Que son los que vienen a visitarme normalmente Y no a beberme el plasma Como mi hijo Eduarda Así que está bien Perfecto Creo que tengo que ducharme Para que se me quite la electrificación O yo qué sé Pero bueno, tengo miedo Y la tormenta eléctrica No está parando De verdad No entiendo Pero bueno Michael y Madison Acaban de convertirse en buenos amigos Y eso me encanta Que lleven una buena relación Otra vez Lo siento Es que está sonando mi regulador ¿Cómo se llama eso? Para que si se va la luz No se te amuelan tus aparatos Pues eso está sonando Y suena cuando se va la luz Y suena Pero si hay luz Entonces no entiendo Ok chicos Y ya estamos aquí En el día siguiente Y bueno Estoy preparando una tartita Porque como se pueden dar cuenta Orion Cumple años hoy Y bueno Quiero enviar a mis hijos Hoy A un parque de diversiones Ahorita vamos a ver A dónde nos vamos Claro que sí Vámonos a Disney Muy bien chicos Y ya estamos aquí En Disney Claro que sí Por supuesto Déjenme Voy a cambiarle el pañal Aquí a mis bebés Que lo tienen todo apestoso Parece que no pueden ir al baño solos Bueno no pueden Pero bueno Ok Vamos a cambiarles el pañal Enseguida chicos Y bueno Estamos aquí En Disney Claro que sí Vean nomás Aquí están las orejitas Del ratón Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Para entretenernos Creo que hay más cositas Como para niños Y yo traje a puro infante Upsi Pero bueno Esperemos que nos divertamos Ay miren Hay una alberca de pelotas Yo creo que esto Podría ser de utilidad Tenemos aquí los baños ¿Qué más tenemos por acá? Un castillito Para niños también Ay qué bonito Vean nada más Está súper súper bonito Y bueno De esta parte Está lo que sería El castillo Vamos a verlo así Por completo Vean Bienvenidos a Disney Claro que sí Bueno Me han pagado Algunos cuantos derechos De autor Y me dicen Que me van a cortar el agua Si no pago las facturas Y la luz Y todo lo demás Ok Perfecto Pues bueno Vamos a ver Qué tenemos aquí Dentro del castillo Tenemos un piano Qué más tenemos por aquí Ok Un como comedor Para princesas Tenemos una chimenea Una cocinita Una sala de televisión Y aquí abajo Como una piscina Creo que sí se puede meter A nadar aquí Así que está perfecto Y un homo fantasma Ok Tenemos aquí Esta atracción chicos Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Porque parece que esto Es como que más Para niños Y no para infantes Que no te cambia A ti el pañal ¿Dónde andan mis hijos? Ah ok Ya se metieron aquí A la piscina de pelotas Qué bonito Veanlos nada más Chicos Qué lindo Me encanta Ay Se ven tan tiernos Ay Vean nada más Ay Qué bonita Que hay un lobo No es su novio Ah no Es Christopher Falco Eso Vamos a poner el pastelito Por acá Y vamos a añadirle Unas velitas De cumpleaños Claro que sí Ay hola Michael Viniste aquí Al cumpleaños De tus niños Bueno de tus hermanos Mejor dicho Genial Pues bueno Vamos ahora sí A ponerle velitas No se le ocurra Agarrar de mi pastel Señor Mi pastel es mi pastel Y de mis hijos Muy bien Vamos a ponerle Estas velitas Y vamos a cantarle Las mañanitas El happy verde Y claro que sí Clement Frost ¿Qué quieres? Ah Shofan First Me parece un bombón Sí en el amor Está en el aire Claro Gracias señora desconocida Yuriko Ah no Yuko Ok Nieves ha vuelto de clase No hace falta ver en la nevera Ok Su rendimiento es satisfactorio Ariel Ha subido de notas Y también Laguna Orion ha crecido Ok Rasgo al azar Tú vas a ser alegre Claro que sí Vamos a ponerle motricidad O mejor Relación social Orion Veanlo Qué bonito que es Chicos Ahorita le vamos a cambiar El look Y toda la cosa Mis niñas son sobresalientes Saben ustedes Lo que significa ¿Verdad? Saben lo que significa Yo sí sé lo que significa Así que vamos a añadirle Aquí Unas velas De cumpleaños De cumpleaños De cumpleaños Por favor Ya la tenemos aquí Vamos a hacer Que cumpleaños Listo Yay Ay qué bonito Ya se nos van a convertir En adultas Le han echado Muchísimas ganas Así que estoy Muy orgullosa Ariel ha crecido Vamos a ponerle El rasgo al azar A ver qué sale Uy socialmente torpe Intolerante A la lactosa Y vaga Oh my gosh Vamos a ponerle Botánica autónoma No sé Siento que le van las plantas Así que estaría Muy bien Mejores estudiantes De su promoción Ariel eclipsó El resto del cuerpo estudiantil Y se graduó Como la mejor De su promoción Así se hace Eso le permitirá Iniciar con ventaja Su andadura En el mundo laboral A comerse al mundo Oigan Le echó muchísimas ganas A ver Vamos a añadir aquí Las velas de cumpleaños También para ¿Qué no era Laguna? Ah no Laguna es ella Ariel es ella Ya me hice bolas Pero bueno Ok Vamos a probar El glaseado Chicos A ver ¿Qué onda? Ay Ya se nos van Se nos van Con sus hermanos Y Ariel Fue la mejor estudiante No me No me lo puedo creer Felicidades Felicidades A las chicas Yay Vamos No sé por qué Se están poniendo De malas Pero bueno Ok Sopla esas velitas Ariel Ah no Tú no eres Ariel Listo Vamos a ver Cómo sale Laguna A rasgo A rasgo Al azar Será una genio Snoop Y pulcra Perfecto Muy bien Vamos a ponerle algo así como de genio Conocimiento Vamos a ponerle cerebrito ¿Qué les parece chicos? Ok Perfecto Mis niñas Y graduación con honores A ver Vamos a ver Es que se van a ver increíbles En este En esta piscina Donde no hay nadie Bueno Si es que se ve Oigan Está al revés 12 rayos estás Laguna Ok Eso es Mantenerse discreta Miren la sirenita Ariel Ok Perfecto Estoy nadando Entre las piedras Porque es Lo normal Una sirena Nada Entre las piedras Claro No es normal Si no nadaran Entre las piedras A ver Tú también Vamos a nadar Con tu hermana Ah es Michael Yo dije Ya las cacharon Pero no Es Michael Su hermano Si puede saber Chicos Que bien La despedida De nuestras gemelas sirenas Chicos Las voy a extrañar Un montón Ay ¿Hueles feo? Ok ¿Qué? Ay Me encantaría Que nadaran por aquí Para que se vieran Pero bueno Ellas pueden nadar En donde quieran Y mis niños aquí Andan haciendo los deberes Comiendo Y todo eso Que bien Ay Se ven muy tiernis Creo que ya es algo tarde Ya son las 9 de la noche Así que nos vamos a ir a casa Y también tenemos que mudar A mis gemelas sirenas Las voy a extrañar un montón Pero es lo que tenemos que hacer Claro que sí Para dar más espacio A los demás bebés Que vienen Entonces Pues bueno Vamos a regresar a casa Y enseguida Estamos con ustedes Otra vez Muy bien Y ya estamos de regreso Así que vamos a mudar Ahora sí A Laguna Y Ariel Chicos Se van a ir a vivir Con sus hermanos Ven aquí Todos mis niños Qué bonito Y tenemos dos espacios más Para nuevos bebés Así que Pues vamos a dejarlos Enseguida Y ya Y por cierto Ya tenemos listo también El cambio de look de Orión Aquí está chicos Le dejé el peinado Que le salió Porque me gustó bastante Como se le ve Aquí está Creo que se parece Totalmente al padre Pero aún así No importa Está guapísimo Y de esta manera Es como se va a quedar Uy canillo Ahí a medio capítulo Y se me olvidó decirles Que ya tenemos Nombres ganadores Mia Hello ¿En dónde estás? Ya tenemos nombres ganadores También para mis bebés Que en el video pasado Les comenté Que nos hacían falta Así que vamos a cambiárselos Enseguida Y el nombre ganador es El de la tocaya Anaí Pardo Me dice Mia Para los gemelos Sus nombres podrían ser William y Nicolás Ya que William Herschel Y Nicolás Copérnico Son dos astrónomos famosos Saludos desde Chile Saludos Muchas gracias por tu nombre Anaí Y bueno Vamos a ponerle entonces William y Nicolás Que son los nombres Que han ganado Lo siento Me tarde William y Nicolás Ok perfecto Nicolás Clementina Y William Clementina Ahora sí Aquí los tenemos Y esos fueron Los nombres ganadores Y ya estamos En el día siguiente Y nada mejor Que una Nada ¿Qué? ¿Por qué? Ok chicos No quiero gritar Por el bien De sus hermosos oídos Pero No No Madison Cinco minutos ¿Puedes dejar de morir Por solo cinco minutos? No No Que se me acaba la serie Alguien suplique por Madison Niña Niña Suplica por tu madre Suplica por tu madre Por favor Suplica por tu madre Digo que sí No 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 Madison Que si no te mueres Tú te voy a matar Yo Sí Ay Pero ya Revívede Oigan Ya Es que en serio Se los juro que quiero Gritonear Pero Es que luego me dicen Que grito mucho Pero es que así soy Lo siento luego Con los audífonos Que ni me escucho Pues más Y aparte mi voz es fuerte O sea No Ay No 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 La mato Que si no se muere Yo misma La mato Madison Deja de morir Por una vez En tu vida No No rayos Ya mis niños llegaron tarde a la escuela Por eso ¿Saben qué? Yo creo Que Madison Lo que quiere es ligarse A la parca Así que Vamos a ligarnos A la parca De una vez Para estar a salvo Cada que Madison muera Claro que se lleve bien con ella Y que nunca se la quiera llevar ¿Saben qué? Voy a empezar a hacer interacciones románticas Y amistosas con la parca Conocer mejor Claro que sí Nos vamos a ligar A la parca En este video Habla sobre la parca Claro que sí A ver amistosa Hablar sobre la parca Decir lo que piensas de la parca Hablar de miedos Vamos a confesarle Absolutamente todo Chicos Necesitamos hacer esto Para que Madison De una vez por todas Se le quiten las ganas De morir No te digo luz Creo que ni siquiera Me alcanza para las facturas No me alcanza para nada No hombre No puedo preguntar Por autor favorito Me vestiré de parca Para que me ame No lo sé Puede ser Si me he visto de parca Igual y me ama Mira nomás esto Mira gemelas Separadas al nacer Claro que sí A ver nos vamos a clase Aunque lleguemos tarde Pero es que Ok ya mi niño Ya está en clase Estudiar mucho Vamos nieves Vete a clase Tu madre está salvo Todo está bien Nada más quiere ir al baño Mis niños están bien Creo que ellos no tienen Ni hambre ni nada Solamente Madison es aquí La loca Exagerada Así que ok Muy bien Ahorita la mandamos A hacer todo eso Claro que sí Elogiar aspecto Amistad con la oscuridad Uy Acercan sin traba Amistad con la parca Qué bonito A ver romántica Besar las manos Claro que sí Ya para que Madison Esté a salvo Para toda la vida Y aunque se muera Pues que no se muera A ver usar frase de ligoteo Vamos a preguntar Sobre su altería No quiero hacer enojar A la señora parca Y que venga por mí también Así que ok Bueno yo soy la señora parca Ahora eh Yo soy la señora parca No puede haber otra señora parca Más que yo Vamos a regalarle Algo romántico chicos La tumba de Victor Fein Qué les parece Yo creo que a la parca Sí le va a gustar eso Es un regalo apropiado Para él Ok No tengo a nadie especial En mi vida Ningún ser vivo Me refiero Ok Adoptar poses sexy Pues bueno Antes creo que En anteriores series Antes en anteriores En anteriores series Creo que se habíamos podido Tener un bebé con la parca O se podía tener una relación Con la parca como tal Pero ahorita no me aparece Ninguna interacción De ñiqui ñiqui O algo así Así que he pensado Como en verdad Quiero que Madison Tenga un bebé con la parca Vamos a hacerlo De la siguiente manera No hay nada No hay nada en las reglas Que me diga Que no puedo utilizar La genética Hay de que No puedes utilizar mods Que sobrecarguen Tu unidad doméstica O que influyan En el género De los bebés Entonces No hay nada De que no puedas utilizar La genética O esas cosas Así que Creo que lo vamos a hacer así Se puede hacer también Con el MC Command Center Pero no sé si contaría Como un mod O no sé Pero Es que no sé Pero bueno Creo que es la manera correcta Para poder embarazar A Madison Así que Vamos a utilizar el mod Nos vamos a ir a MC Command Center Nos vamos a Embarazo E iniciar embarazo Porque no se puede La interacción De ñiqui ñiqui Elegimos al padre Y ponemos La parca Creo que de esta manera Uy pero me pide El género Muy bien Vamos a solucionar esto De manera madura Ha salido mujer chicos Y le vamos a poner Uno No es que yo Influya en la cantidad Sino que pues Es un bebé Que tiene que nacer Porque pues Digamos que la parca Está ocupando un lugar En la unidad doméstica Y no es que yo Haya elegido a propósito La cantidad Sino que es El espacio que hay en casa Y pues fue justo Porque fue totalmente Al azar Así que Ok chicos Vamos a hacerlo De esta manera Creo que cuenta Como algo justo Porque no hay interacciones De ñiqui ñiqui Por ahora Con la parca Así que Vamos a hacer Que Madison Se embarace Enseguida Ya nos aparece El estado de embarazo ¿O no? No No que no aparecían Interacciones románticas Y por si algunos Tenían la duda Les voy a revelar La identidad De la parca Vean Nada más Le quitamos esto Ah no Bueno si le quito eso Y esta es La parca Sin su traje Así es la parca Esta es su cara No tiene cuello Ni nada así Todo es parte De su disfraz Pero bueno Esta es su cara Y así está La guapa parca Pero bueno Vamos a regresarlo A como normalmente es Y de esta manera Es como Lo tenemos Pues creo que Es momento De dejar ir a la parca Tiene muchas cosas Que hacer Y muchas víctimas Que llevarse Menos a mi Así que Bueno Aquí estamos Totalmente listos Para lo que viene Déjenme le cambio El pañal aquí A mi niña Claro que sí Cuidado de infantes Cambiar el pañal Ya Madison Está embarazada Del primer trimestre De la parca Claro que sí Y la parca Se va Y creo que Gracias a esto Ya no nos va a llevar Nunca más En fin Que de verdad No puedo creer Todo lo que ha pasado En este capítulo Pero bueno chicos Yo creo que Lo vamos a ir dejando Hasta aquí por ahora Ponganme aquí abajito En los comentarios Opciones de nombres Para la niña Que tenga que ver Con el episodio Con la parca Con todo lo que ha sucedido Y ya saben que El que más likes tenga Será el ganador Como siempre Por lo mientras Vamos a dejar a Madison Creo que este vendría Siendo el último videito De este año En verdad Muchas gracias Por acompañarme En este 2022 No puedo creer Que el tiempo Se esté pasando tan rápido Pero de verdad Mil gracias Por dejarme entrar A sus hogares A donde sea Que me vean En serio Lo valoro muchísimo Y todo lo hago Con muchísimo amor Así que espero Que les guste el contenido Les prometo Que para el siguiente año Seremos más constantes Haré todo de mí Para lograrlo Y pues en verdad Muchas gracias Los quiero un montón De montones Pasen una excelente fiesta Un excelente año nuevo Valoren a su familia Luchen por sus sueños Que sí que se puede Si trabajan duro Y lo anhelan Con todo su corazón Les mando Muchos besos Y nos vemos Ahora sí En el 2023 Bye 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 Chau